¡Está divino! ¡Listo, Río! ¡Súbelo! ¡Todos atrás! ¡Es inútil, Inspector! Dijo que todo estaba en orden. Tal vez necesite que pongamos el desorden. No mires ahora, Condemistes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, se va a caer! ¡No lo entiendo, Jerrica! Tal vez sería mejor olvidar todo este asunto. No me hicieron caso. Yo traté de advertirle. Ni siquiera The Misfits pueden ser responsables de algo así. Deben irse de aquí. Señor Vincent, no nos asustan las supersticiones ni los fantasmas. ¡Claro que no! Nuestro público quiere vernos. Y no lo vamos a defraudar. Bien dicho, amigas. Y en cuanto a usted, señor Vincent... ¡Se fue! Pero ¿por qué no quiere que hagamos el concierto? Él perderá su teatro. Algo extraño está sucediendo. De eso no hay ninguna duda.